Muy buenos días. Atención a todos los adultos mayores. Inicia el nuevo registro. ¿Escuchó usted bien? No, no estoy bromeando. Inicia el nuevo registro de 60, 61, 62, 63 y 64 años con 11 meses y 28 días. Le invito primero que nada a que comparta este video para su hermano, su hermana, el abuelito, la abuelita o el familiar que esté cumpliendo 60, 61, 62, 63 y 64 años. Ecos del Valle. Atención extra, 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 extra para el programa de adultos mayores, para el programa para personas adultas mayores de entre 60 a 64 años. Con 11 meses en condición de vulnerabilidad, ve por tu cuaderno y ve por tu pluma. Te voy a estar diciendo cada uno de los requisitos para que no se quede fuera. Atención, dato muy pero muy importante. Requisitos. Punto número uno. Antes de iniciar, te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que es gratis. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita. Apriétale a la campanita y ponle donde dice todas. No se te olvide regalarme tu like. No se te olvide regalarme tu me gusta, tu pulgar arriba. Y recuerda algo muy importante. Vamos a estar anunciando, estado por estado, cómo se va a llevar a cabo este nuevo registro. ¿Sale? Iniciamos. Registros. Ser residente en el estado de Baja California. Están iniciando. Están dando el visto bueno en Baja California. Oye, Robert, pero yo soy de Zacatecas, de San Luis Potosí, del estado de México, de la ciudad de México. Soy de Guadalajara, de Monterrey, de Colima, de no sé qué estado me estés viendo. Participa y pónmelo en la cajita de los comentarios. Quien más comente, yo le voy a dar el visto bueno para darle prioridad a su estado. Recuerde, yo le doy importancia a la gente que participa. Si usted se suscribe al canal, gratis, estará enterado y enterada de estos beneficios. Número dos. Llenar el formato único de la secretaría. Tienes que llenar ese formato. Te van a pedir tu nombre, tu apellido, tu dirección, tu CUR. No se le olvide, el CUR lo tiene que sacar en www.gob.mx-curv. Viene certificado ante el registro civil y usted lo saca completamente gratis. Número tres. Presentar original y copia de la identificación oficial vigente con fotografía. Puede ser la credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral. Pasaporte mexicano. Licencia de conducir. Emitida por el Estado de Baja California y que señale el domicilio. Ojo, a lo mejor usted dice, ay, pues este video no me interesa porque no es de mi estado. Ojo, pero ponga atención en los documentos que usted puede ir poco a poco juntando para que en el momento que le toque en su estado no haya ningún problema y que ya esté enterada de cómo se lleva a cabo este procedimiento. Le recuerdo que soy su servidor y amigo, el licenciado Robert. Me encargo de llevar la información actualizada todos los días, de lunes a domingo. Te invito a que te suscribas gratis al canal. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas. Apiétale. Te sale una campanita. Apiétale a la campanita y ponle donde dice todas. Permíteme llevarte de la mano para poder obtener estos beneficios. No se te olvide regalarme tu like, tu me gusta, tu pulgar arriba. Recuerda que si nos ves en Facebook aquí arriba o acá abajo donde dice seguir, apiétale porque te voy a estar llevando la información en tu estado. Número 4. Presentar copia del CUR. Número 5. Presentar original y copia del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. Mexicali, ¿en dónde van a estar ubicados? Ojo, edificio, poder ejecutivo, segundo piso. Calzada, independencia, número 994. Después, otro domicilio, centro cívico y comercial. Mexicali, Baja California. Código postal 21000. Teléfono. Ya fue por el cuaderno y la pluma. Ya ve cómo es importante tenerlo a la mano. El número que usted tiene que marcar, si desea, está registrada en este programa. Programa, 686-558-1130. Repito, el teléfono de Mexicali para realizar el registro. 686-558-1130. Horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Apúntele bien por ahí, que no se le pase. La próxima semana se va a establecer un día para la atención en el Valle de Mexicali. La atención será en el 43. Les estaremos informando. Consideraciones para el registro. 60 años al día del registro. Esto quiere decir, oye Robert, yo tengo 59. El próximo mes cumplo 60. ¿Ya me puedo registrar? No. Deberás de tener ya los 60 años en el momento que te vayas a registrar. Y que los ingresos mínimos sean de 13 mil pesos. Oye Robert, pues yo ni trabajo. Ah, bueno, adelante. El programa es para ti. Oye Robert, yo gano 12 mil pesos al mes. Ah, adelante, puedes hacerlo. Oye Robert, yo gano 13 mil 500 pesos. No, usted no entra por esos 500 pesos. ¿Vale? Te repito, programa de bienestar adulto mayor. Regístrate del 12 al 23 de agosto. Ya inició. Que no salgan con que a Chuchita la bolsearon. Yo no fui, no me enteré. El licenciado Robert nunca me avisó. Pues no está suscrito al canal. Le recuerdo que es gratis. Y no deje pasar esta información aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas. Entonces, apriétale. Te sale una campanita. En esa campanita ponle donde dice todas. Al ladito está el like, el me gusta, el pulgar arriba. Luego puede usted compartir donde dice compartir en el grupo de WhatsApp de la familia. Esta papá, mamá, los abuelitos, las abuelitas de 60 a 64 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Te repito, empezamos con Baja California, eh. Bienestar, Secretaría de Bienestar, con el corazón por delante. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? Déjamelo aquí abajito en la cajita de los comentarios. Y luego le preguntan aquí al autor. Buenas tardes. Disculpen, seguidores. Para más información, marcar a las oficinas del bienestar. Nosotros no tenemos más datos, solo la información presentada. Así es que yo te puedo ayudar si tú participas en la cajita de los comentarios. Y decirme, Robert, ¿y cuándo sale para el Estado de México? Oye, Robert, no se te olvide la Ciudad de México. Oye, Robert, no se te olvide Michoacán, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Chihuahua, eh, híjoles que hay tantos que ni me acuerdo, Guanajuato, San Luis Potosí, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Aguascalientes, Coahuila. En fin, señores, les pido solamente que participen, que me ayudes compartiendo este video, porque ya llegó la hora de ir a registrarse. ¿Sale? Recuerda, soy tu servidor y amigo, el licenciado Robert. Cuando te digo que la burra es parda, es porque traigo los pelos en la mano. Bueno, una vez más y comparte, suscríbete, regálame tu like. Cuídense. Bye.